En Noticiero 6 te vamos a contar tres historias de comercios que tuvieron que reinventarse en esta pandemia. Recalculando. Adrián Daneman nos va a contar cómo decidió encarar un negocio de desinfección ante la situación mundial del turismo. En Mitre hay un local de artesanías y souvenirs que los turistas se llevaban de nuestra ciudad. Y ahora han agregado productos que ayudan a la limpieza e higiene, pero sin dejar su rubro principal. Y uno muy curioso es un bar, que ahora es una verdulería, frutería y almacén, también allí en la calle Mitre al 600. Comercios o empresas que se han reinventado en esta cuarentena antes que tener que bajar sus persianas. Ante la caída de las ventas y toda la movida en la cual todo lo que se paró el turismo, nosotros decidimos enfrentar la situación creando una empresa de desinfección para poder contribuir a la causa de desinfectar ambientes y poder generar trabajo también para nuestro personal. Y así fue que se creó la empresa Desinfecciones Generales, destinada exclusivamente para combatir el virus del COVID-19. Bueno, la repercusión que está teniendo al principio fue muy baja, porque no había conciencia. Y en la medida que se van abriendo negocios y abriendo espacios públicos donde hay alto tránsito de personas, esto se va tornando una necesidad y una acción preventiva, más que todo. Nuestra empresa madre es Viajes Daneman y a partir de ahí generamos un nuevo servicio que es Desinfecciones Generales. Viajes Daneman está trabajando desde sus casas a través de WhatsApp, generando operaciones para el verano y para a partir de que se recuperen los vuelos o el libre tránsito por las rutas. En eso estamos trabajando, con productos flexibles que permiten que la gente pueda comprar un alojamiento con excursiones y que pueda ser modificado sin costo, sin penalidad, hasta el 30 de junio del 2021. Obviamente esto no alcanza, pero sí nos da una esperanza de poder volver a trabajar, que es lo que necesitamos, volver a trabajar. Nosotros nos reinventamos y seguimos trabajando en lo mismo que hacíamos antes, buscando reinventar productos, reinventar servicios. Pero cualquiera de las personas que escuchen este mensaje, lo que pueden hacer es reinventar su profesión, generar nuevos productos. Yo me dediqué a fabricar escudos vikingos y los puse en venta en Mercado Live y tuve consultas. La verdad es que uno tiene que empezar a encontrarle formas diferentes a los ingresos que están acostumbrados a recibir. Si uno trabaja, por ejemplo, de guía de turismo, bueno, y sabés que por tres meses no va a haber más trabajo que guía de turismo, bueno, hay que empezar a trabajar de otra cosa, lo que sea, pero hay que sobrevivir. Es un momento donde la palabra sobrevivir implica ponerle el coraje, poner voluntad y bajar los humos también, no pretender grandes ingresos y trabajar. La única solución, y de acá se sale, trabajando. Bueno, como muchos locales de calle Mitre, aquí tenemos uno que vende todos los productos de memorabilia de Bariloche, todo lo que tiene que ver con adornos, mates, vasos. Este negocio, puntualmente, en alguna de sus estanterías tiene estos productos como tradicionalmente los ha vendido, y también productos de limpieza, alcohol, lavandina, desinfectantes, en un esfuerzo por diversificarse para sobrevivir. ¿Es así, Matilde? Estamos tratando de sobrevivir. No nos sirve igual de todas maneras, te cuento, porque la lavandina, esto, la gente no tiene costumbre de venir a Mitre a comprar artículos de limpieza, entonces no fue muy buena la idea, o sea, tendría que buscar otra forma más. ¿El trámite que tuviste que hacer para poder vender esto al lado de lo que tenías fue muy engorroso? No fue engorroso, pero caro, ¿viste? O sea, todavía no he podido, con todos los artículos de limpieza que he vendido, todavía no he podido recuperar la plata que puse para poder que me autoricen. Uno cuando empezó un emprendimiento comercial, puso una idea en juego, y es una idea que se rompió. Totalmente, totalmente. Esa idea que teníamos de estar vendiendo, si no se soluciona pronto, no sé qué vamos a hacer, porque realmente no sabemos qué más hacer. Yo, bueno, también fabrico barbijos, también para venderlos acá, porque también no tengo otra cosa. ¿Quién me va a venir a comprar un mate, o me va a venir a comprar un adorno, si no hay gente, no hay turismo? Si no hay turismo, la Mitre está muerta. Venga gente, aunque sea... Alguien. Venga alguien, por favor, porque la soledad es tremenda. Mirta, vinimos a La Previa, que era un lugar para hacer justamente La Previa, tomar unos tragos, una cerveza, pero nos encontramos con otra realidad. Gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Bien. Adaptándote a estos tiempos. Adaptándome, sí. Cuéntanos, La Previa, que era este lugar para escuchar música y para pasar un buen momento, ¿en qué se convirtió? En una verdulería, almacén. ¿Nos mostrás? Sí, plazón. Bueno, había que hacer algo. Se cerró todo de golpe y era cerrar las puertas y esperar o hacer algo. ¿Cómo surgió eso de de pronto poner una verdulería? Vamos primero con lo... Importante esto. ¿Cómo surgió lo de poner un mercado, una verdulería, un espacio que era para otra cosa? La acumulación de cuentas. Un día dijimos cómo seguimos y se nos ocurrió la verdulería. ¿Con esto, con lo primero, con lo que empezaron, lo que está acá? Sí, sí, sí. A medida que se fue vendiendo eso, se fue reponiendo otra vez y agregándole lo que los vecinos vienen pidiendo. Era como a demanda. Un poco de pan. Mirá. Un poco... Jugos. Todo en inversión, porque tuvieron que salir a buscar los proveedores, a conseguir las heladeras, los mostradores. Todo, todo. Un cambio de rubro total. Completo. Acá antes había mesas, sillas, nada más. Sí, había mesas. Que es donde la gente venía a pasar un buen momento, a escuchar música, a tomar unos tragos y además había espacio cultural. Sí, sí, sí. Teníamos a los chicos de tango. Hicimos varias peñas y con los chicos de las salseras. ¿Eso es un emprendimiento familiar? Sí, de mi marido, mi hijo y yo. Cuesta mucho empezar otra vez. Y uno ya está grande y digamos que todo esto a uno lo... Si bien una vez que se va parando lo hace fuerte, en su momento pudimos hacerlo a tiempo antes de que ya no tengamos vuelta atrás, ¿no? Y uno ya está grande y desde cuando tempor .